Tonto Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él Que a quien sufre mola para no estar sola poco le iba a querer Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De Padre Canela nació un niño blanco como el lomo de un albino Con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna Maldita su estampa, este hijo es de un fallo y yo no me lo callo Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna Y de muerte la hijo Y de muerte la hijo Luego se hizo el monte con el niño de un brazo Y allí le abandonó Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Hijo de la luna Para hacerle una cuna Pues el niño llora Vengo a la luna Para hacerle una cuna